Y bueno, los locos que componen en Uruguay tienen una telaraña ahí que componen de una manera particular. Sí, sí. Citarraza no es igual a nada y al mismo tiempo es ultra popular y tal, pero no sé, fue de ahí, tuvimos suerte. Bienvenidos a Fonograma, acá les habla Goura, estoy en Goura's Music, mi hogar que funciona como una guitarrería y hoy tengo de invitado a Hugo Fattoruso, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y darme el gusto de venir a mi casa que la verdad que me comentaste que es bastante viaje, ¿no? Llegaste recién, ¿no? Ayer llegamos con Fernando Cabrera para hacer una serie de notas referentes a nuestra próxima gira aquí en Argentina. Qué bueno, contame un poquito de la gira, van a estar en varios lugares por lo que vi. Vamos a estar en septiembre, el 18 en Mar del Plata, el 19 en La Plata, el 20 en La Trastienda, el 22 en Bariloche, 23 San Martín de los Andes, 24 en Neuquén, 26 vamos a Mendoza, 28 en Resistencia, 29 en Posadas. Impresionante. ¿Querés ir? Sí, me encantaría, de gira, me encantaría. Van a conquistar Argentina, van a todos los puntos. Me gustaría empezar, bueno, tenés una carrera muy extensa, tocaste con millones de músicos, uno más interesante que el otro, pero vamos a ordenarnos y me gustaría empezar, ¿de dónde nace tu amor, tu pasión por la música? En casa, de mis padres. Mi madre, tejedora y ama de casa, lo que se le llamaba en aquella época. Atendiendo a los niños, la casa y tejía para vender suéteres, gorras, batitas, escarpines para bebés. Y siempre escuchando la radio, ella escuchaba lo que le llaman aquí, en esta parte del planeta, música clásica. En Egipto, la música clásica es otra, la música clásica. En India también está. Acá, la música clásica es, ya sabés, los clásicos. Beethoven, Chopin, Ravel, etc. Ella escuchaba eso, pero le gustaba mucho la ópera, le gustaban también las zarzuelas, tenía mucha memoria, le gustaba cantar. Cantaba, se sabía las letras, no sé cómo, son letras extensas, por así decir. Y la canzoneta napolitana y todo esto. Caruso, Benjamino Gigli, etc. Tito Schippa. Toda esa gente increíble de canciones increíbles. Así que por ese lado era mi madre. Mi padre, que arreglaba vitrolas, mi abuelo italiano, era el que durante años hizo los muebles para lo que venía de RCA Víctor de Inglaterra a Montevideo. Él hacía los muebles de la vitrola y después lo que fueron los tocadiscos. Mi abuelo trabajaba en un sótano que pertenecía a RCA Víctor. Entonces mi padre también, con la cuestión de la música, a él le gustaba el jazz blanco de Benny Goodman, el jazz blanco de Glenn Miller y le gustaba el jazz negro de Art Tatum, Duke Ellington, Louis Armstrong, Lionel Hampton. Él se pasaba escuchando eso, le encantaba. Así que en esas paredes de esa casa siempre había música. Y pienso que eso influyó a los niños. Que uno era mi hermano y el otro era yo. Pienso. Sí, tremendo. Si vivís en una casa con esa tendencia, no sé, se pega un poco y la verdad que se pegó bastante. Qué bueno. Y o sea que a temprana edad vos y tu hermano, ¿tenés más hermanos además? No. Ok, vos y tu hermano empezaron a mamar todo eso y me imagino que hubo un momento que empezaron a querer ser parte de eso. Sí, de alguna manera, a la vuelta de donde vivimos, hoy día seguimos viviendo ahí. Había un grupo de jóvenes que tocaban y yo iba, ya el pantalón corto, y me gustaba el que tocaba el acordeón. A mí me gustó el acordeón. Bueno, ahí le comenté a mis padres y con un esfuerzo, gente muy humilde, compraron un acordeón. Y ese fue mi primer contacto con un instrumento y con teclas. Y bueno, botones en este caso para la mano izquierda. Fue mi primer contacto. ¿Te acordás qué marca del acordeón? Paolo Soprani. Soprani. Y era, bueno, empezaste me imagino... Era una chica, 48 bajos. Ok. Bien chica. Ok. Eso me la restableció un luthier argentino porque quedó arrumbada durante mucho tiempo en una casa que no era la nuestra, no sé cómo fue a dar, a casa de unos amigos. El fuelle se estropeó, perdía aire por todos lados, estaba mal. Y un artesano, sí, un artesano aquí en Buenos Aires le fabricó el fuelle y la tengo ahí que funciona muy bien. Tiene un acordeón vieja, imagínate. Yo tengo 81, entonces ese acordeón tiene 75 años. Está funcionando bien. Una locura. Sí. Tremendo. Y ahí empezaste... ¿Qué es lo primero que empezaste a tocar? Ah, canciones simples de estudiantes. El pericón nacional, canzonetas napolitanas, canciones simples. ¿Empezaste con el conservatorio o con algún profe particular? Una profesora que también en aquella época era la profesora del barrio. Ahí iban unos cuantos niños con sus acordeones, tocábamos el pericón nacional y todo esto. Y una sensación muy agradable de hacer sonar una música entre varios componentes. Una cosa es tocar solo y también grupal, así muy estimulante. Me imagino que después, en un momento, vos vas creyendo y empezás a tener contacto con otros instrumentos, además del acordeón, ¿no? Bueno, esta señora, profesora de acordeón, recomendó a mis padres... Va, recomendó. Le dijo, mirá, Hugo tiene facilidad con la música, pero tendría que estudiar el piano. Dice, yo como profesora soy limitada con este instrumento, pero el piano tiene una gama, una amplitud diferente en cuanto a infinidad de posibilidades. En fin, el acordeón también. Pero bueno, en aquella época ella era una profesora de barrio recatada. Otra profesora de barrio recatada ya te enseñaba a tocar Debussy, Bach, etc. Ya te ponía, ¿viste? En otro plano más amplio musicalmente hablando, ¿no? Y eso le hace bien al estudiante. Claro. Le da información que cuando a esa edad no te das cuenta de nada. Estás pensando en ir a jugar a la abuelita, a las cosas, ¿entendés? Pero algo te fascinaba, me imagino, porque más allá que quizás no era algo tan, quizás, entre comillas, divertido como la abuelita, hasta ese momento, algo había, ya sentías que era parte de vos. Sí, en nuestro caso sí. Igual con Osvaldo. ¿Y Osvaldo ya se perfilaba más como en la percusión o también era con instrumentos de teca? Percusión. Percusión. Él componía bien también unas cosas simples con la guitarra, pero imaginate, cuando Osvaldo empezó tenía siete años. Claro. O sea, ¿qué va a componer? Mozart compone. Claro. Pero bueno, más adelante él tenía una pasión escondida, una beta para poner esta nota después de esta y ahí te da la melodía. Es una melodía. Claro. Así que él también tenía eso. Lo que pasa es que él profundizó toda su vida en el asunto de la batería, los rudimentos, los ejercicios, la lectura. Sí, apasionado. Sí, apasionado. Sí, apasionado. Estoy subiendo a modo de peldaños Lo que los años dan y significan Concuerda que según pasan los años En la vida se aprende o se marchita En la vida se aprende o se Dedicando mis horas a escribirlo Dejar surgir al son la melodía Al ritmo las palabras se liberan Creyendo que una vez tú fuiste mía Creyendo que una vez tú fuiste mía Cantarle hacia el amor es cosa terca Pues terco es el amor que a ti me guía Y el día llegará en que más no escriba Cuando la parca anuncie otra partida Epílogo no hay Y esto me inspira Epílogo Cantarle hacia el amor es cosa terca Pues terco es el amor que a ti me guía Y el día llegará en que más no escriba Cuando la parca anuncie otra partida Epílogo no hay Y esto me inspira Epílogo no eres vida mía Epílogo no hay Epílogo no eres vida mía Yo creo que va por lo que se ve Desde afuera como que tuviste una carrera Muy a la par de tu hermano Como que siempre estuvo acompañándote Por lo que me contaste desde chico Y después con la música Como que fueron muy complementarios En ese sentido Sí, la verdad que tocar junto con él Era muy particular Porque casi que no teníamos que combinar nada Y el resultado a nuestras posibilidades Era satisfactorio Se divertía mucho Sí, sí A veces se dificultaba Porque a veces trabajar con un hermano O tocar con un familiar Lo que sea tiene sus pros y sus contras Me imagino No sé en tu caso No, todo normal Y después en algún momento Me imagino que viene el rock and roll Me parece ¿Qué sucede? O sea, empiezan a entrar otras influencias Que no son tan tradicionales ¿No? En tu vida Sí, nos gustó Lo que hacía Bill Haley Lo que hacía Presley Lo que hacía Little Richard Y bueno, medio nos enroscamos ahí Aparece este grupo fantástico Beatles Creímos que podíamos hacer algo similar Nos metimos Nos dejamos el pelo largo Compramos botitas Nos hicimos la ropita Y cantábamos en un idioma Que no tiene nada que ver con la región Y bueno, estuvimos como cuatro años con eso Grabamos unos discos Y juntamos una cantidad de fans Surpresivamente Unos queridos Hasta que Nada Hasta que formamos OPA Cuando nosotros formamos OPA con mi hermano Ahí comenzamos No sé si la palabra es correcta A proponer algo Algo que no era Ni de aquí Ni de Era Montevideano Por así decirlo Que tiene también sus Influencias De Algún tipo de jazz O de fusión ¿Sí? Porque nos gusta tocar Jazz Pero no somos jazzeros Me gusta tocar tango No soy tanguero Soy tanguero De escucha De escucha Claro Me gusta el folclore Pero no soy folclorista Pero a mí me gusta toda la música Yo viví en Brasil Me gusta su música Trabajé Con amigos de Minas Gerais Que son mineros Que es una música Con nordestino Que es otra música Con paulista Que es otra Otra cuestión Y con cariocas Vos comés una felloada En Río Y la felloada de San Pablo Es felloada Y es brasileira Pero no tiene nada que ver Entonces con la música Es parecido Así que todo esto Me endulza el alma Me endulzó el alma En la propia música Fue un antes y un después En tu vida Esa época Y bueno Al formar OPA Comenzamos a proponer A componer Algo Yo lo llamo Nuestro Ok Y eso Ya te llenó De otra manera Porque me imagino Que cuando estabas Con los Shakers Fue una experiencia Que quizás Te sirvió de aprendizaje Pero no te llenaba Digamos Quizás Y bueno En un momento Eramos felices Claro Hasta que me di cuenta Digo que estamos haciendo Claro No tiene nada que ver con nosotros Te aburriste Sí Entonces bueno Ahí En OPA Empezás a laburar Con Ayrton ¿Cómo se llama? Moreira Sí Sí Y bueno Y con un montón Con Hermeto Pascual ¿No? Impresionante En esa época Ya tomaban dimensión De la importancia De lo que estaban haciendo En la historia De la música Uruguaya Brasilera No para nada Era divertirse Y el trance Con su arte ¿No? Era puro corazón Y cero planeamiento ¿Y ya se podían dedicar Profesionalmente A nivel económico Eso? O sea ya Nosotros Para sobrevivir Tocábamos música De la radio Cuando quisimos Entrar en los circuitos De recitales Y de conciertos Estuvimos un poco Trabajando con Ayrton Hasta que nos separamos Que fue corto Trabajamos un año Con Ayrton Quedamos sin trabajo Chao No conseguimos No nos organizamos De tener algún tipo De managers O algo Que intentaran A ver si este grupo Siendo telonero De algunos capos Y tocando En universidades A ver si podía Sobrevivir Por sí mismo Tocando lo suyo No sucedió Nada de eso Ni nosotros Procuramos eso Ni sucedió Automáticamente Ahí Nos salvó la vida Un productor argentino Se llama Osvaldo Papaleo Osvaldo Papaleo Nos encontró Viviendo en Atlanta Con una mano atrás La otra adelante Francisco Mi hijo recién nacido Yo debiendo Tres meses de alquiler No tenía trabajo Recién llegué a Atlanta No tenía teléfono ¿Cómo cacho Voy a conseguir Trabajo? Nos encontró Osvaldo Papaleo En la casa De un amigo De la novia De mi hermano En Atlanta Y nos dijo ¿Quieren venir A ser telonero De Milton Nacimento En obra sanitaria? Dijimos Sí Zafamos de Estados Unidos Estábamos Ya En el fin del fin Sí, sí, sí Y sí Osvaldo nos trajo Osvaldo Papaleo Nos trajo Tocamos esas tres noches En obras Y tocamos dos noches En Motivideo Fue muy bien ¿Y ahí qué pasó? O sea, nació algo nuevo Porque me imagino Que arrancó Ahí respiramos Ahí respiramos La verdad que respiramos Para empezar Un poco Sí Pero igual En Motivideo Estaba terminando dictadura Claro Ah, esto ya son los 80 Sí, 80 84, 85 80 Sí, 80 Cuando llegamos Fueron los 80 Ok Y bueno Estuvimos ahí bollando Sin trabajo No tenés trabajo ¿Qué vas a hacer? Claro Yo vivía de prestado En casa de un amigo Este No quería alquilar Porque no sabía Si iba a poder pagar el alquiler Dentro de tres meses Yo no puedo pagar el alquiler Claro Y ahí vino Un contingente De músicos brasileños A Motivideo Y Con dos de ellos Yo ya había grabado En Los Ángeles Toninho Horta Y Novelli Bajista Miñano La Motivideo Vino Belchior Vino Sigo sin acordarme El nombre de la cantante Que horrible En fin Está Y vino Geraldo Acevedo Este cantautor Pernambucano Me invitó A que fuera A Brasil Que yo Iba a tener trabajo En Brasil Y así fue Y gracias a que yo Me quedé en Brasil Sucedieron Una cantidad De cosas increíbles Hasta Viajar a Japón Con el grupo De Djavan Conocer a Yajiro Tomohiro El resultado Este año 2024 Es la gira Es la gira 20 Del dúo Dos orientales En Japón Cuatro discos grabados Tres grafitis ganados Con el trabajo Del dúo Dos orientales Yajiro también viajó Estuvimos en Argentina En La Plata En Córdoba En Córdoba En Buenos Aires Y estuvimos en Santiago De Chile Con Mio Matsuda Que también fue enviada Por el Por la Japan Foundation Una serie de contactos Y cosas que Nos han permitido Mantener este vínculo Con Japón Por ejemplo Siendo Montevideanos Los últimos Seis embajadores Con una Elegancia Absoluta Le dan un Reconocimiento A esta Unión De un japonés Con un uruguayo A Yajiro Tomohiro A mi persona Nos entregan Un No sé Un escrito Junto A Diego Forlán Pues como Él también Tuvo vínculos Con Japón Jugando En Osaka En el Cuadro de Osaka Nos dieron Una distinción A dos orientales Tres años más tarde Nos vuelven a dar Otra distinción A dos orientales Porque mantenemos Ese vínculo Entre dos naciones Son muy elegantes Y Entonces todo esto Te fortalece Te da ánimo Te da espíritu Y Te da una alegría Inesperada Porque De donde Vos nunca te lo Vas a esperar Eso Te vas a esperar Vos no Vos no Tres años más tarde Vos no 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 Paseo Parisino 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 Evidentemente que uno sea artista profesional, que el arte está más cerca de la verdad que la guerra, ¿no? En ese sentido, como que es un estado más elevado de conciencia. Debe serlo, debería serlo. Yo creo que a la gente, quizás no se puede estudiar esto, pero intuitivamente sabemos que hace bien, que sana a la gente y que hace feliz el arte en las culturas, ¿no? Como que es una intuición humana que es natural, ¿no? ¿Le temés a la muerte? No, no tengo tiempo. No tengo tiempo, estoy ocupado. Y ya llega, llega sola. Viste a calentar porque viene. Es de a poquita, sí. Sí, sí. La otra vez escuché una frase de un filósofo griego, no me acuerdo quién, pero decía que no hay que preocuparse porque cuando ella esté presente, yo ya no voy a estar presente. Y cuando yo esté presente, ella no está presente. Entonces nunca nos cruzamos. Y está bueno eso. 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 ¡Gracias! 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 Pido disculpas. Se me piantó. ¿Te gusta la dirección en la que va el mundo? O sea, ¿sentís que el mundo va mejorando, empeorando? Estamos en manos de locos. Lo peor es que existe desde siempre. La diferencia es que hoy en día el poder de destrucción es 100 megabillones de veces más peor. Cada vez peor. Están locos. Nos van a reventar a todos ellos. Porque ¿de dónde carajos salieron? ¿Entendés? ¿Quiénes son? ¿De dónde saliste vos? ¡No! ¡Es tremendo! No tenemos nada que ver con eso. Van a explotar todo esto. ¿Por qué te crees que hay tanta maldad? ¿De dónde sale toda esa mierda? No tengo idea. ¿Y tenés esperanza en el futuro o sentís que vas a ir empeorando? Soy pesimista. Sí. Pero es que son locos. Claro. El razonamiento es incompatible con el bienestar. Es incompatible. No me vengas con ningún discurso. Porque todo eso no tiene ni pie ni cabeza, hermano. Vuelvo al trombonista, ¿me entendés? Al paladero. Claro. Al zapatero. Están locos. No, y hoy en día te aportan un botón y se arma un lío. Salta el otro, el otro, el otro, el otro. Están de la cabeza. Es un efecto en cadena. ¿Y nosotros qué hacemos? Claro. Decime. Rezar. ¿Y en la música cómo lo ves, la música en la actualidad? Ah, la música se va... No sé, lo que yo veo es que los tiempos van cambiando y las modas van cambiando y nada cambia. Lo de buen gusto tiene buen gusto y lo de mal gusto tiene mal gusto. Chau. Claro, quizás lo que cambia es la tensión que le da la sociedad a nivel masivo, ¿no? Porque... Los mercados manejan y esto y lo otro, pero bueno... No sé, viste. Para vos, entonces, la música de calidad siempre está en todas épocas... Claro, andá a escuchar a Salgan, ¿me entendés? Claro. No lo cambia nada eso. Ningún mercado. Sí. Piazola, etcétera. Troilo, etcétera. ¿Y sentís en la juventud, en los músicos actuales, una calidad similar a los que ya nombramos? No conozco tanto, no sé. Como que no te llama tanto quizás la música en la actualidad, quizás vos... O sea, la actualidad, me refiero a lo que propone el mercado, como decís vos, ¿no? O sea, no es lo que te llama. Vos estás más conectado con esto, salir a tocar a la calle con los músicos que están ahí y el presente de esos, ¿no? Hay buen gusto y hay otro que no es buen gusto. ¿En qué sentís que se define el buen gusto y el mal gusto? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener algo? Es personal. Total. Yo exijo que yo pueda elegir lo que a mí me parece que está rico y lo que está feo. Claro. Entonces cada uno tiene que... Elige. ¿Eh? Yo qué sé. ¿A vos te gusta comer... Perdón, ¿eh? Sí, sí. ¿En McDonald's? No podés. Dejate joderme. No rompes, ¿entendés? Claro. Comida chatarra. No puede ser. No puede ser eso. ¿Qué es eso? ¿Está lleno? Sí, sí. Está lleno... El otro está lleno, mostaza, burger, ¿qué? Sí. No puede ser eso. No, es un desastre. Capaz que vos te hacés una hamburguesa a tu casa... Ah, pero a esta... Es otra cosa. Eso es cartón con ketchup, loco. Con gusano, sí. ¿Cartón? Sí, nos dan... Se podría decir que nos dan de comer mierda en todos los sentidos, ¿no? O sea, nos proponen comer mierda. Después uno puede elegir, ¿no? No sé, yo qué sé, no sé, no es tío, no es tío, no es tío. Sí. No es tío. Sí, sí, sí. Querían hacer lío cuando salió Uber, pero entonces los restaurantes tienen que prender fuego a todos los McDonald's. ¿Me entendés? Claro. Todos los restaurantes que desaparecieron, se terminó. Tal cual. ¿Qué sentís que tiene la música uruguaya o la cultura uruguaya que no tienen los demás países? ¿Qué es lo que vos sentís que...? Ah, la verdad es el local. Es una particularidad local. Solamente ahí. Un vals peruano es un vals peruano. Un chamamé es un chamamé, ¿está? Y así sucesivamente. Un vals austríaco es de ahí. Y bueno, los locos que componen en Uruguay tienen una telaraña ahí que componen de una manera particular. Sí, sí. ¿Ves? El chamamé de los muy conocidos, yo qué sé. O el propio Zita Rosa. Zita Rosa no es igual a nada. Y al mismo tiempo es ultrapopular y... No sé, fue de ahí. Yo qué sé. Tuvimos suerte que este animal es de ahí. Pero bueno. Jaime Ross o Eduardo Mateo. En fin, Jorge Galemire. El propio Fernando es un escritor de la gran flauta, ¿viste? Yo qué sé. Son los locos montevideanos esos. Esos locos están ahí, ¿viste? Ahí los locos son... Cada uno es loco distinto, ¿viste? Sí. Hay países que los locos son todos locos iguales, ¿viste? Sí, sí. Todos iguales los locos. Eso me enseñó Jaime Ross. Me dijo, no, en tal país yo no voy a nombrar ahora. Sí, sí. Los locos son todos iguales. Está hablando de Europa y este del otro video. Dice, en Uruguay, ¿viste? Cada loco es un loco... ¿Cómo se dice? Autoloco. Sí, 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 tal cual. Es verdad. Ahora se me viene a la mente... Bueno, Eduardo Mateo hablábamos, ¿no? Ayer hablábamos con Fernando Cabrera de eso, de... No lo ves venir. ¿De Leo Maslía? Leo Maslía. ¿De dónde salió eso? De Marciano. Sí, tal cual. Es un loco único. Sí, sí, sí. Están todos locos. Están locos. Y cuando venís a Argentina, me imagino que hay un momento en tu forma... Vas creciendo... Bueno, ya con los Shakers ya venís, pero... ¿Te sentiste bien acogido siempre por Argentina? Sí, sin duda. Acá soy locatario. Me tratan como un hijo, como una hermana. Los músicos y el público. Infalible. Tengo mucha suerte. Sí, sí. No, no, no. Olvídate. Eso hablábamos ayer con Fernando también, de que ustedes dos son mis dos... Mi primera entrevista internacional en este ciclo. Pero es rarísimo decir internacional, porque hay algo que me resisto con Uruguay, que no pasa quizás con Chile. Somos todos hermanos, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Pero con Uruguay, especialmente, es como... Es muy difícil decir internacional entre nosotros dos, ¿viste? Somos de como... Sí, eso. Mamamos la misma teta, ¿no? Pero en la música yo noto, y eso también lo hablábamos con Fernando, que ustedes, una de las particularidades es que tienen más conexión con Brasil a nivel musical que nosotros los argentinos, como que nos resistimos más, aparentemente, y ellos también a nosotros, quizás. A nivel musical no necesariamente tiene que... Tenga algo de malo eso, pero veo que ustedes tienen una conexión más directa con el sonido brasilero, ¿no? Sí. Quizás por la presencia afro más presente en Uruguay que... Es probable que por eso y por la... Hay una cercanía y hay un... A pesar de que también la música brasilera atravesó todas las fronteras, ¿no? Sí. Este... Pero sí, los uruguayos gustamos mucho de... Lo que conocemos de Brasil, porque es insondable. En ocho años, que estuve viviendo ocho años y medio, conocí mucho y no conozco nada. Pero conocí mucho. Es un país muy extraño Brasil, porque está en el medio de un lugar que los países alrededor no tienen mucho que ver con él. ¿Cómo hablan portugués de aquí a aquí? No sé cómo hicieron. No. Es increíble. Es muy interesante. Es un país realmente loco, como dices. Increíble. Sí, sí. Y me imagino que, bueno, vos tenés muchos hermanos ahí. Comentame un poquito de tu experiencia de laburar con personajes como, bueno, Hermeto, con Milton Nacimento. ¿Qué fue lo que notaste en ellos que no tienen quizás los demás? Sí, una cualidad separada de lo común. Sí, eso. Un talento diferente. Sí, sí. Y libertad, ¿no? Como que, por lo que yo cuando veo a Hermeto, me da una sensación de que está libre de muchas cosas que la mayoría de la gente no lo estamos, ¿no? Mucho trabajo. Hermeto trabaja duro, muy duro, ¿eh? Entonces él domina todo eso. No es solamente libre. Es libre con disciplina. Y es un universo a recorrer. Es un fenómeno. Pero es trabajo eso. Sí, sí, sí. Es un loco que toca así. También toca así, pero no. Sí, sí, se nota. Por eso también. Ah, por favor. Todo lo que hace. Cualquier instrumento que él toque, cualquier instrumentista, un flautista, va a tener preguntas que hacerle a Hermeto. Un saxofonista le va a... Maestro, ¿cómo hace eso? Un pianista. ¿Pero cómo haces eso? Tiene unos deditos así. ¿Pero qué hace? ¿Sabés qué hace? Sí, toca todo el día. Toca todo el día. No se enrosca mucho tampoco en ciertas formas que a veces nos ponemos, ¿no? Como decir, no, yo tengo que llegar acá. Como que... Toca. Toca y toca. Pero es una cabeza gigante. Y cuenta con el asunto de que Brasil tiene una cuestión de continente que muy, qué sé yo, no sé, tierra muy fértil para... Todos esos ritmos son guturales, ¿viste? Es impresionante, ¿viste? Sí, es como físico ya, ¿no? Es un volcán de arte. En Alemania no... En Brasil no pueden hacer un Porsche, ¿viste? No. Y los alemanes no tienen eso para componer así. Por decir Alemania, cualquier otro, no, Suiza, etcétera. Este... No hay caso, ¿viste? Brasil, ese continente ahí. Es esa combinación de, bueno, la cultura africana con lo nativo que realmente choca ahí. Porque en todos lados choca Latinoamérica. Pero yo noto que en Brasil chocan las platas tectónicas, ¿no? Increíble. ¿Y tenés ídolos? ¿Crees en los ídolos? Ah, tengo mis... Sí, bueno... Musicales, sí, una cantidad, sí. Sí, una cantidad. Muchos, ¿no? ¿Podrías decir alguno que realmente se te venga a la cabeza y que destaque? Mira, hay alguno que no hice el nombre. Porque hoy en día, o no sé pronunciar o no sé leer, ¿sí? De música de los países árabes. Eso es fantástico. Es infinito, insondable. Sí, sí, sí. Así que, olvídale. Ahora que estás escuchando, ¿estás escuchando música de mi vida? Folclore. Folclore. Pero escucho cuando cocino, cuando estoy limpiando mi casa, ¿eh? Sí, sí, sí. No me puedo sentar a escuchar, ¿viste? A ver... Ok. No tengo tiempo. Folclore Uruguayo. ¿Perdón? Folclore Uruguayo. No, no, del planeta. Del planeta. Del planeta. Del planeta. La música folclórica. ¿Sí? Sudamérica. ¿Sí? Vallenato. Bachata. La música del Llano. La música de la costa de Venezuela. La música de la Amazonia venezolana. Simón Díaz, ¿no? ¿Perdón? Simón Díaz. ¿Lo tenés? Simón Díaz. Sí. Sí, sí. Es infinito, ¿está? ¿Te gusta el chamamé? Me encanta. Cada día más. ¿Cada día más? Sí. Es impresionante. Es impresionante. Dos acordes. Chao. Ya está. No me vengas con cosas raras, ¿viste? No, no. No, y hay otros que también le meten otra cantidad de elementos. Sí, sí. Pero ya, el original... Vos escuchás a Isaac Wavitol, ¿y qué vas a hacer? Te arrodillas. Sí, sí. ¿Qué, viste? Siempre pienso que el folclore tiene algo, no sé si más puro, pero algo más natural que la música, quizás urbana. O no sé si urbana, pero no tiene ego el folclore, ¿viste? Como que... Es la raíz, es la fuerza. El folclore es la fuerza. La música ciudadana es otra cosa. Que está buenísima también y hay un trance. Está todo bien. Sí. Está todo bien, pero yo me voy para allá. Sí. Al campo, ¿no? Sí, sí. Tiene esa cosa que... Yo creo que una vez pensé que para mí es la naturaleza hablando a través del músico, del folclore, ¿no? Como que el pueblo como que se traduce como impulsivamente, ni siquiera lo piensa, ¿no? Exacto. Y esa pureza yo creo que es la que notamos nosotros cuando escuchamos, ¿viste? A esto, un árabe con un ud, o un armenio con el duduk, que sentís que te queda ahí pasmado porque no hay nada más puro. O sea, no tiene contaminación de nada. No está buscando ganar, vender nada, ¿viste? O el charango, ¿no? Y a mí me derrite el corazón. Y es verdad lo que decís. Y encima lo bueno es que es tan grande el mundo, esto que decía, Brasil es insondable, imaginate el planeta entero, ¿no? Empezás y no terminás más. Lo que noto, quiero que me lo confirmes, es que vos sentís la misma pasión que cuando eras joven por la música, ¿no? O sea, no perdiste inspiración. No. Es la propia música la que te hipnotiza o te seduce. En eso considero que hay algo místico, fuera de, metafísico, ¿no? Que no tiene que ver con lo religioso, me refiero a que es como una especie de cosa abstracta del arte que nos mantiene vivos e inspirados toda la vida, ¿no? Sí, la combinación de notas es una magia inexplicable. Sabes que me gustaría regalarte un disco y lo intubí sin saber que estabas escuchando tanto folclore y eso del mundo y dije, ¿qué le regalo? Porque te iba a regalar un vinilo de Hermeto Pascual, digo, pero ya él tocó, digo, que no va a ser quizás nada novedoso. Entonces pensé en algo que yo una vez compré en una de esas ferias de Empaque Rivadavia, me llamó mucho la atención el título y la tapa, que es este. No sé si lo conocés, es bastante raro, pero me llamó la atención porque me pareció... Muchas gracias. No, nada. Muchas gracias. Me pareció como una búsqueda que te saca del confort, digamos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, Hugo, vos recomendaste... Bueno, me recomendaste varios discos y elegimos este en especial, ¿no? Este es un gran maestro. Todo el mundo que lo conoce sabe que es un gran maestro. No dije nada nuevo. Solo que él inspira, inspira al músico y sale corriendo. Los que no entienden salen corriendo. Es una buena noticia, para decir, no joden, ¿viste? Este es capo, es un músico capo. Así que... Y es un gran trabajador, así de sol a sol. Así que, sí, lo recomiendo porque es un músico honesto. Gracias, Hugo, por venir y por la recomendación del disco. Agradezco tu sabiduría, tu experiencia y tu música que me deleitó hace un ratito. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Harry con U, porque está Harry con A. Este es Harry con U. Giros en los balcones, giros de tus polleras. Cantos desde el ensueño del alma, ay, ay, ay. Una manera de estar contigo, ay, ay, ay. Selvas para atravesar. Piensa de otra manera, lluvia y así te esperan. Corres y nadas en el tiempo. Para gritarme, Harry. Es luna llena afuera, llena la luna llena. Y entre tu pelo brilla esa luna. Brilla como el lucero. Noche prendió su fuego, todos los elementos y las almas. Pienso si yo pudiera a tiempo pararte. Tiempo para corriendo ir y alcanzarla. Para cantarle Harry. Portal. Pienso. 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 Luzu. Luz que muestras y llevas Soles de primavera Cantos desde el ensueño del alba Otra manera de estar contigo Selvas para atravesar Piensa de otra manera Lluvia y así te espera Corro y parece que te alcanzo Para cantarte Juntos desde el ensueño del alba Juntos desde el ensueño del alba Música Juntos desde el ensueño del alba Juntos desde el ensueño del alba Juntos desde el ensueño del alba Juntos desde el ensueño del alba